Bienvenidos sean todos amigos de EnShock El día de hoy no se pueden mover de aquí Porque resulta que les vamos a contar Algo que le encontramos A nuestra querida primera dama Angélica Rivera la Gaviota Y no se la van a acabar eh Porque resulta que antes de que se vaya Del poder, bueno pues Ella ya está asegurando su futuro No se muevan, así comenzamos EnShock Exclusivas, diversión Polémica Y mucho más EnShock Hola que tal amigos de EnShock Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy Nos encontramos aquí en Productora 69 Como todos los días y antes de Continuar bueno queremos agradecer a los nuevos Suscriptores, aquellos que han Estado desde un principio con nosotros A los que dan like, a los que comentan A los que no nos quieren también Muchísimas gracias y a los que ya Se han ido pues más gracias verdad Este, y sean bienvenidos Todos ustedes y por supuesto Felipe Cruz El Filip que el día de hoy me acompaña ¿Cómo estás mi Filip? Mi George, muy bien, gracias Qué bueno mi Filip Pues tenemos chisme verdad Pues sí Jorge Bastante fresquecito y bueno Sí, 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 sí No bueno es que ya estamos a qué A escasos ¿Qué? Tres meses Tres meses Tres meses de verdad de que ya Peña Nieto se nos vaya junto Con toda la bola de gente que tenía Pues de la esperada transición ¿No? Transición Transición Por eso lo digo Transototaz No bueno Qué horror Bueno pues fíjate Yo en verdad por ejemplo Ya ves que supuestamente ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Dijo que les va a quitar las pensiones a los A los expresidentes Así es A sus mujeres y todo esto Pero yo en realidad no sé Por ejemplo cuánto Tú sabes cuánto puede ganar de pensión un expresidente Es que sabes que depende Depende mucho como lo haya negociado con el anterior gobierno Es decir por ejemplo Cuando los gobiernos digamos que llegan al poder Son del mismo partido que el que está por salir Entonces hay muy buenos acuerdos y la pensión puede ser alta Cuando hay un O sea lo negocian desde que van entrando No lo negocian cuando ya van a salir O sea cuando ya van a salir con el nuevo Peña Nieto tiene que negociar con Andrés Pero se supone ya no puede Porque Andrés ya dijo que ya no va Que ya no va Bueno de eso dijo También dijo que ya Que no le iba a perdonar nada a Enrique Peña Nieto Y ahora son íntimos No bueno lo que pasa es que debe haber una buena relación Entre el gobierno que se va y el gobierno que llega Pero ahora esto Andrés Manuel ha dicho que no está en la ley Debe estar por lo menos en la ley de egresos Porque de dónde Cómo justificas tú la salida de ese dinero Pero tampoco es algo que sea irrevocable Si lo pueden quitar Pero depende Yo creo que más bien lo pueden rebajar Pero a fin de cuentas bueno pues es como cualquier otro trabajador Finalmente se supone el presidente de México ha trabajado Se supone Se supone que eso tendría que hacer Entonces por lo tanto tiene que recibir una pensión ya monetaria Si pero en este caso O sea recuerda que como trabajadores Nosotros no recibimos una pensión como empleados Cuando nos salimos de un trabajo Recibimos una liquidación Pero no una pensión En el caso de él tiene derecho a una pensión O a una jubilación llegando a su mayoría de edad de 65 años Como cualquier ciudadano Pero a los expresidentes no se los dan luego luego Es lo que no debería ser Y que es lo que el Bueno ahora presidente electo Andrés Manuel ha dicho Que no se los dan Pero que les dan es mi pregunta Es algo que ellos negocian Pero por eso no sabes a que les han dado Si 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 o sea Mira a lo que tienen derecho Es a la seguridad social Que se las dan por parte O servicios médicos Que se los dan por parte del ejército De los hospitales Hospital del ejército Hospital del ejército Claro porque recordemos que el presidente En este caso de México Es el jefe del máximo de las fuerzas armadas Tienen derecho a la pensión Que pueden negociar Y la cuestión económica La cuestión económica Y a la seguridad A la seguridad que se las brinda El estado mayor presidencial Que es parte del ejército Que serían los guaruras Los guardias Exacto Y la casa por ejemplo Donde viven No 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 Es por corra cuenta de ellos Se supone Es todo a lo que tienen derecho Una vez que dejan No les dan este Su ¿Cómo se llama esto? La comida Pues Los enseres Vales de despensa Y cosas así No 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 Ya se supone que Ellos se tienen que hacer cargo De ¿Por qué? Porque se supone Volvemos a lo mismo Tuvieron un cargo de 6 años No es que estuvieron sirviendo El país durante 40 años Y ya no pueden trabajar después Y entonces hay que mantenerlos No Hicieron un trabajo Se supone Para beneficio del país Durante 6 años Y después Se supone que siguen En una edad Para poder trabajar Y poder mantenerse ellos solos Y además en los 6 años Es cuando echan uña ¿No? Y ya aseguran La vela del futuro ¿Cómo le llaman? El año de Hidalgo Ah sí Que empiezan ya Venga ¿no? Bueno Pues vas a creer Fíjate lo que me vine a enterar Ya ven que nuestra querida Angélica Rivera La Gaviota Pues todos supimos De su casa Blanca Sí Que se compró con la pensión Que le dieron en Televisa Las domas que le pagaban Revienen en Televisa Fíjate Los tarujos de Televisa Por pagarle bien a ellos Ellos arruinaron su empresa Ahora no tienen ya Trabajo Ni gente Ni nada Ya se quedaron en la quiebra Pues no te acuerdas Que todos los artistas Hollywoodenses Ya querían venir a trabajar Televisa en esa época Mejor me voy para allá A ser Mariala del Barrio O como dice el dicho Exactamente Bueno Pues por pagarle también A Angélica Rivera Pues pudo comprarse Ya su casa blanca Aquí en Las Lomas ¿No? Que te acuerdas Cuando salió Y dio este Comunicado Pero salió enojada Porque pues Como la estaban atacando Aparte se ofendió Y dijo que iba a mostrar Los papeles públicos ¿Dónde estuvieron los papeles? Yo creo que Pues yo creo que Lo sigue buscando Allí en Los Pinos No Y acuérdense Que aquí les comentamos Que para empezar Independientemente De la Casa Blanca Ya tenía el departamento De Miami Que es donde se la pasa Ahorita Este Para no estar cerca De Enrique Como le dice ella ¿No? Entonces Allá El departamentazo De Miami Es otra la nota Sí Pero además También les comenté Que Un periodista De política Dijo que estaba Comprando casa En Italia Y aquí les mostramos Una de las propiedades Que le interesa Comprar a la gaviota Que no sea A estas alturas No sé si ya cerró La compra O no Pero la verdad Es que la casa Espectacular Y de muchos millones De euros Bueno Pues no solo eso Yo dije Bueno y de donde Saca tanto dinero Ella o Enrique Peña Nieto Pues para estar Compré y compré ¿No? Dices Dices bueno Pues es que saben Hacer negocios Fíjate Tengo unos conocidos Que viven Entre ¿Cómo se llama esto? McAllen Y La otra es Bronzeville ¿No? Que están Que están Pegados ¿No? Bueno Aquí es al norte De México Y la frontera Justo de Estados Unidos Bueno Pues resulta que ahí En esa área Digamos que Que es como De la parte De Estados Unidos Donde me dicen Que los terrenos Tienden a ser Un poco más baratos Que en otras partes Este más al centro O por ejemplo Hacia Miami O hacia Los Ángeles O hacia esa área Sí Máscaro O Nueva York Entonces aquí Esta parte de Texas Es bastante Barata Entre comillas Bueno Pues dada las circunstancias De que es barato Pues la querida Angélica Rivero Dijo en que invertiré En que invertiré Para pues para no Estarme tronando Los dedos ¿No? Porque no fueran Dar que después Tuviera que andar Vendiendo este Clacollos O así Una cosa Pues que a ella No le gusta Pues que regresa Televisa No pues si ya Televisa no tiene Ni nada ¿No ves que tienen Los foros solos Pero ya te espantan No ya hasta los rentan No Ni se los han querido rentar Peor tantito Bueno pues ni modo El caso es De que ahí les va Resulta Que Angélica Rivera Compró Varias hectáreas De terreno Ahí en Texas Entre Bronzeville Y como les dije ¿Cómo se llama? Macalentan Siempre me hago Bolas con esos nombres Bueno En esa área compró Construyó departamentos De lujo Así tal cual De lujo Y entonces Ya puso Una parte A la venta Y otra En renta En cuanto nos lleguen Esas imágenes De este lugar Y toda la información Obviamente De costos Y demás Se las vamos a presentar Pero no quería irme El día de hoy Sin adelantarles esto Bueno Resulta Con que Ya Haz de cuenta Hasta ahorita Me dicen Que son aproximadamente 100 departamentos Que ya están Te digo Una parte en renta Otra en venta Pero no solo eso Además Ya en la parte De atrás De este fraccionamiento Que es muy bonito Me dicen Te siguen construyendo Y toda la gente Que está trabajando En el proyecto Desde que llega Les dicen Aquí se tienen que hacer Las cosas bien Este Cuidado No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Porque esto es de la señora Rivera No se No se vayan a robar algo Sí Y que además Que hagan las cosas bien Porque imagínate Si llega a haber Un accidente Que hace algo Como normalmente pasa En México Que acabas de comprar Un departamento Tiembla y se cae El departamento Bueno no te quiero contar Imagínate si pasara eso En una de las propiedades Que vendió Angélica Rivera Del escandalazo Que se haría Oye Jorge Pero ella a lo mejor Está siendo mal pensado No serán Departamentos de interés social Para la gente Del DIF Ya ves que ella pues No allá ni existe el DIF Pero a lo mejor Ya es en Estados Unidos Pero a lo mejor A la gente Con la que ella colaboró En su sexenio Nunca se presentó A lo mejor Les va a regalar Un departamento De interés social Allá Tú ya le diciendo Otras cosas ¿No? ¿Cómo no? Si a las hijas No les regala También creo que Les cobra renta Nos les va a regalar El DIF Váyanse con su papá A ver si les da un papel En la telenovela Bueno el papá Creo ya ni telenovelas hace No creo que ¿Verdad? No bueno Ya todo está muy mal Pero ella mira Ya ya Rápido se amarró El dedito Y dijo No pues yo Hay que se tronen Los dedos todos Ahora literalmente Ya es la dueña Entonces Ahora es la dueña ¿Te acuerdas Cuando salía yo? Soy la dueña Luego le hizo Lucerito ¿No? La dueña Sí también Me gustó más con Angélica Pero Angélica Era la verdadera dueña Que el lucero Lo hizo muy bien Pero a mí me gustó Más Angélica Rivea Ahora sí Ya es la dueña Es la dueña Pues nada más Ponle Deja de lo que venda En pura renta mensual Sí claro En Estados Unidos O sea Por como me dijeron Que son los departamentos Yo creo que mínimo Mínimo Los debe estar rentando En mil quinientos Dos mil dólares mensuales ¿Y son cien? Ponle que tengan Renta cincuenta ¿Cuánto es? Mil quinientos Por cincuenta Baratitos ¿Cuánto es? Hay mucho Pues mucho dinero Muchísimo Sabrá Dios ¿Cuánto es? Pero me imagino yo Espera Estoy haciendo Estoy haciendo Más cuentas Mentalmente Mil quinientos Por cincuenta Ya ¿Cuánto? Setenta y cinco mil dólares Ay tú Ahora ¿Cuánto es setenta y cinco mil? ¿Cuánto es setenta y cinco mil? Déjame hacer otra vez mis cuentas A diecinueve ponlo A diecinueve A ver Concéntrate Como un millón quinientos mil pesos Mensuales Mensuales Ay Dios mío Eso no los he visto en toda mi vida Y mira que ya voy de salida Qué horror No Pues esas son las novedades Fíjate Si ganas un millón quinientos mil pesos Al mes Nada más en puras rentas De una propiedad Porque aparte falta Todo lo demás Habrá Dios que más tenga Pero ¿Cómo no vas a comprar Una casa o no No en Italia? Claro Pero aparte fíjate Todavía De que se llevan Y hacen Y deshacen Porque jamás Nos va a explicar De dónde salió el dinero Para comprar esas propiedades Si no te lo explicó Al segundo año Cuando compró la casa blanca Ahorita que ya se va Le vale gorro Ni a Dios va a decir No, no, no No, para nada Es más Quién sabe si está en la entrega De la presidencia Quién sabe si vaya a estar ahí Pero bueno Aparte de todo esto Muchas veces jalan Hasta con las cortinas De los pinos No, pues dicen Que ahorita ya tienen Seguridad Y que porque luego Hasta se llevan Las obras de arte Pues eso se dice Se dice que por ejemplo Quien fuera esposa La primera esposa De José López Portillo Carmen Romano Dicen que sacó Muchas cosas de los pinos ¿No? Cuando ella se fue Sí Y es que hay una confusión Pues ya que no tenía marido No, pero es que hay una confusión Porque muchas veces Les dicen Y ellas contestan Es que esto me lo regaló El presidente de tal Y me lo regaló El embajador Y me lo regalaron No, cuando Cuando un gobierno Da regalos A los presidentes El regalo es de la nación El regalo es para el país No es para el presidente Ah, pues es que mantiene Sí, por eso te digo Que ahí hay una confusión Porque ellos dicen Es que me lo regaló No, o sea Lo regalaron al país Porque ellos son Los representantes Del país Entonces todo eso Se tiene que quedar ahí Pero no Dicen No, pues me llevo Esta pinturita Que vale una fortuna Me llevo también Las toallas de Martín Según que costaban Cinco mil pesos O sea Empiezan a hacer Un saqueadero de cosas Que ahorita Según se dice Andrés Manuel Pues ya tiene muy protegido Todo eso Para que justamente No le hagan esta situación Que también ha dicho Que no va a vivir En Los Pinos No, que según Va a ser museo Sí, que va a ser museo Porque dice Que ahí hay Malas vibras Dice Hay malas vibras Ajá Ahí Entonces este No quiere vivir ahí Dice que va a vivir En su casa Cerca de Calzada Tlalpan Y después Ya ves que ya Anduvo en vuelo En vuelo Comercial Sí, ya se fue Ahí va y viene Ay, no Ese señor También ya lo perdí Imagínate una emergencia Sí, claro No, no, no Está acá No entiendo Pero vamos O sea Creo yo Que la manera En la que él está Hasta cierto punto Este cumpliendo Sus promesas de campaña A la gente le gusta A la gente que votó Pero hay cosas En las que sí se puede O se debe Disminuir gastos públicos Y otras en las que Ya nomás se está inventando Por eso Sí, sí, sí Pero tú imagínate Qué pasaría Si lo vemos volando En primera clase Pues obviamente Toda la gente Se la va a ir en contra Porque va a decir A ver Lo primero que estás diciendo Bueno, no vimos Si iba en primera clase No, porque Esa línea de aviones Que es Airbus No tiene No tiene Este primera clase ¿Ahora le cobrarán El boleto? Pues yo igual ¿Ustedes igual Influencers? Sí, claro No tiene por qué Cobrar el boleto Yo creo que no Yo pienso que no Porque incluso Ya ves que el piloto Siempre dice Cuando viaja Bienvenido a bordo No, no, no Pero sí No, le da la bienvenida Si eres pasajero Nos sentimos muy honrados En esa línea de aviones Porque el presidente electo Viaja con nosotros Y tú Estabas ahí Entonces ya se para Hay videos George, por favor Sí, claro Y entonces ya se para El peje Y así A dar gracias ¿No? Y por eso se te empañan Los lentes chilindrinos No, porque hace calor Hace calorcito Por eso ya La gordilindra Eso está Qué chistosito Pero bueno Pues no, yo no vi eso Ah, sí, sí, sí Y le aplaudió la gente Claro, sí, sí, sí Pero aparte se pone Echar cotorreo con la gente Y todo el rollo Sí, yo creo que serviría Más Andrés Manuel López Obrador De cómico O comediante Que de presidente Pues mira No lo sabemos A mí me cae bien Como comediante Vamos, vamos a esperar Seis años Después de seis años Ya veremos Si a lo mejor Fue buen político Y también buen comediante Y si no Pues ya le echaremos Sus frijoles también Pero Pero hoy Yo creo que Pues por lo menos La duda es en el aire Que se hubiera quedado El mismo partido de antes Teníamos la seguridad De que las cosas Iban a estar de la patada No, 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 no Cruz, cruz Que salga el diablo Y que venga Jesús Pues ya nos vamos Filipe Pues mi George Muchas gracias Gracias a ti Qué buena información Tuviste el día de hoy Caramba Oigan y muchas gracias A todos ustedes Los esperamos aquí En la próxima emisión Y esto se llamó En shock Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En shock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!